Un verdadero éxito para tu corazón, Perú, para productores de la sal y OMAX internacional. Aquí está el triunfador, el Pumita, Cazador, sí señor, desde la hermosa tierra de Huancaderica, tierra de mercurio, roquizando corazones a nivel nacional, los guerreros del Perú. Todos vamos a cantar señores. Esta canción se llama Vizcachita, cantemos todos. ¡Cantamos, cantamos fuerte! ¡Dios, señor! Vizcachita, la Vizcachita, el suerte, señores. Vizcachita de las alturas, sílbame, sílbame, Vizcachita. A las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana. ¿Cómo canta la Vizcachita de Moquegua? ¿Cómo canta la Vizcachita de Moquegua? ¡Dios, sílbame! ¡Dios, sílbame, sílbame, Vizcachita! ¡Dios, sílbame, sílbame, Vizcachita! ¡Sí, señores! ¡Cuál cagalica tiene lo suyo! ¡Los residentes puneños! ¡Salud! ¡Gol de la gata de los punos! ¡Los puneños de corazón! ¡Cuál es el Chaucito y la v Othersito. Ensegurir por favor. No hay Chaucito de mala suerte ¡Dios, ordinance! ¿Por qué me silbas tan temprano? Te iba anunciando mi mala muerte. Te iba anunciando mi mala suerte. Somos corazones humildes, plumitas casadoras Somos humildes, yo tengo corazón Pero sabemos triunfar, si o no Ahora, con respeto y perseverancia Aguacerito, aguacerito Aguacerito de las alturas No me mojes cuerpo entero No, no, no Que no tengo ropa para cambiarme Que no tengo nadie que me abrigue Cuesta es tu mi amor, en la flor que cultivé Ahora se va en mi pecho, siempre te llamaré Cuesta es tu mi amor, en la flor que cultivé Ahora se va en mi pecho, siempre te llamaré ¡Eso sí! ¡La palma se viva! ¡Ey! ¡Ey! ¡La palma se viva! ¡Sí! ¡La palma se viva! ¡Eso! ¡Y con alguno saltando! Saltando, saltando ¡Ey! ¡Ey! Saltando, saltando ¡Sí! Saltando, saltando ¡Eso! ¡Eres en rica! ¡Salta, conejito! ¡Salta! ¡Vue la colita! ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta, conejito! ¡Salta! ¡Vue la colita! ¡Salta! ¡Así! 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 ¡Con cariño! ¡A la tifuno! ¡Juliaca! ¿Dónde están los moquebanos? ¡La gente de Mocava levanta la mano! ¡A la! ¡Mosqueva arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mosqueva arriba! ¡Ey! ¡Mosqueva arriba! ¡Ey! ¡La gente de Puno! ¡Puneños arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Puneños arriba! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puneños arriba! ¡Ey! 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 ¡A la! ¡Dónde está la soltera! ¡Dónde está la soltera! ¡Una vuentecita! ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Uhhh! ¡Multito! ¡Multito! ¡Una vuentecita! ¡Soltera! ¡Una vuentecita! ¡Soltera! ¡Una vuentecita! ¡Soltera! ¡Soltera! ¡Y una vuentecita pa' ahí! ¡Gustava Navarro! ¡Ese tope elegante! Perro Hernández del Perú Gracias a Máximo Salazar Diomas Internacional Llegamos a la iglesia de Totoroca ¡Los grandes quellullos! ¡Conexados quellullos! Llegamos a Puno Y nos vamos para Álcora La gente espomata ¡Solucho, solucha! ¡Sí, sí! La chile se rica ¡Eh, eh! La botella se rica ¡Sí, sí! La chile se rica ¡Eh, eh! ¡Hola! Alta la mano si te gusta bailar Alta la mano si te gusta gozar Alta la mano si te gusta bailar Alta la mano si te gusta gozar ¡Uh! Si tienes cadena ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es de negociación! ¡Wilder Rinos Bronsa! La manchita más alegre ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡La mancha más alegre! ¡Cómo viene, cómo vamos a! ¡Ahora! ¡Solteno, solteno! ¡Eh, eh! ¡Solteno, solteno! ¡Sí, sí! ¡Solteno, solteno! ¡Sí, sí! ¡Solteno, solteno! ¡Eh, eh! ¡Ese pasito! ¡Ese es pasito! ¡Ese es pasito! ¡Ese es pasito! ¡ отправbed ahí, Josy Limber! ¡Vamos! ¡Bueno!!! ¡Allá demasiamos! ¡Ese es pasito! ¡Ese es pasito! ¡Ese es pasito! ¡Y ese es pasito! ¡Y ese es pasito! ¡Buenita, buenita! ¡Buenita, buenita! ¡Buenita, mante! ¡A ver, Capani! ¡Sí, ven, Camano, por este lado! ¡Sa, sa, sa! ¡Sabor! ¡No me echan la caña de la mecera! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Aquí estamos! ¡Para ti! ¡Se cansaron! ¡Venga! ¡Se cansaron, sí o no! ¡Chicas, se cansaron! ¿Dónde está la mancha más cervecera? ¡Arriba la botella! Máximo Salazar, vamos a enfocar la cámara al público.